¡Galí! El 28 de abril del 2021 se iniciaron en Colombia una serie de protestas que marcaron la historia del país. Tras 13 meses de pandemia en la que salieron a la luz las desigualdades sociales, las violencias de género, la poca accesibilidad a la educación y la precariedad del sistema de salud, el gobierno de Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria que contemplaba la posibilidad de aumentar al 19% los impuestos de los ingresos laborales, iba la canasta familiar, la gasolina y los servicios públicos, y hasta los servicios funerarios. Cientos de miles de colombianos descontentos se tomaron las calles en oposición a la reforma, cansados no solo del mal manejo de los recursos en el transcurso de la pandemia, sino por el cinismo del gobierno al pretender obtener más dinero de una población en crisis. Cuatro días de protestas en todo el país fueron suficientes para que el presidente se viera obligado a anunciar la retirada del proyecto de ley, pero las manifestaciones continuaron indefinidamente y al límite por las represiones policiales. Muchos de los graves hechos de violación de derechos humanos no han sido investigados hasta el día de hoy. Desde la directa, quisimos hacer una serie de seguimiento a diferentes protagonistas del estallido social, personas que participaron activamente de la organización barrial y que incluso pusieron su vida en peligro. Entenderemos cuáles fueron sus estrategias y aprendizajes durante las movilizaciones, qué opinan del momento electoral por el que estamos pasando y si el estallido social valió o no la pena. Escucharemos a dos ciudadanos de Cali, la llamada capital de la resistencia. Cada uno participó de propuestas organizativas que surgieron al calor de los hechos en sus puntos de concentración, unos buscando alternativas legales para la protección de los derechos mediante el cabildo y otros haciendo frente con una olla comunitaria y organizados contra la violencia, la estigmatización y el olvido estatal. Mi nombre es André López, fui vocero del punto de resistencia a la nave. Actualmente soy presidente de la juntación comunal, también soy integrante de nuestra gente Valle y pues pertenecí a la unión de resistencias Cali, fui integrante de la unión de resistencias Cali, ahora lo hago como simpatizante y apoyo a mis compañeros en la lucha de las primeras líneas y estoy en la campaña de don Alberto Tejada. Pues ya surgió el estallido y decidí ir a acompañar la marcha de ese día y a raíz de ver cómo reprimieron la marcha cuando llegamos y que casi golpean a una señora que está vendiendo chuzos y a mí me tocó salir a ayudarle a cargar su puestico de chuzos. Pues decidí quedarme ya ahí en el punto de resistencia. Primero fue en la loma de ahí salí a la marcha siguiente y de ahí ya pasé al bloqueo y punto de resistencia de la nave. Ese día pues vimos lo de la reforma tributaria, pero de fondo habían un montón de cosas. Entonces yo vi como que como que si lo de nosotros no valiera, como si nosotros, o sea, lo de nosotros no vale y la gente estaba reclamando algo que un derecho y algo que tenía que escucharse. Entonces cuando yo vi eso, yo comprendí y entendí que tenía que quedarme y luchar pues por mi gente, pues por la gente donde uno viene, del barrio. Y yo vi que había un montón de la comuna y pues cuando ya llegamos acá vimos que es real, que nosotros estábamos quietos sin hacer nada y dejando que todo pasara en la cara de nosotros y nosotros quietos. Entonces ahí fue donde pues ya se tomó la decisión y con otros compañeros que estaban más empapados de los temas, fue donde nos sentamos, que ahí fue que comenzaron a hacer las asambleas y nos sentamos a escuchar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿qué propuestas hay? Y entonces comenzamos a estudiar bien el tema y ya decidimos pelear por un montón de cosas y situaciones acá y más que todo por eso, porque nos escuchen y es la estigmatización que tienen y el mismo estado hacia los barrios bajos, hacia los estratos bajos y el olvido estatal que está, pues mejor dicho, presente en todo lado. Mi nombre es Pipe Garcés, integrante del colectivo radiofónico Ullaranga. Soy comunicador social de profesión, camello como contratista en el sector cultura para la gobernación del Valle del Cauca y asesoro procesos de resentamiento para el municipio de Cali, específicamente el plan Jarillón en su componente social. Un ciudadano además, uno más que alió a las calles a ver qué es lo que estaba pasando, uno más que alió a las calles a preguntarse qué podemos hacer. El parche donde estuve yo, el sitio donde me tocó, el sitio en el que coincidí, bueno, en lo que todo se dio, es la loma de la dignidad. Pues en parte el momento del estallido y cuando ya estaba todo como tan complejo y en el que la única respuesta que estaba dando el gobierno era la violencia y la violencia y exacerbar la violencia, pues digamos que también había algún mecanismo de buscar defensas dentro de las mismas estructuras estatales. Y así como los políticos tradicionales utilizan las leyes y las normas para joder al pueblo, pues de ahí también habría forma de defenderse. Haciéndonos como preguntas, encontramos que la Constitución tiene un artículo, que es el artículo 103, que habla de los mecanismos de participación, son siete. Y entre los mecanismos de participación hay una figura muy interesante que se llama cabildo abierto. No solamente está el artículo constitucional, sino que hay una sentencia de la Corte Constitucional que da la referencia al cabildo abierto como un mecanismo de democracia directa dentro del marco constitucional colombiano. Es una herramienta de soberanía, de ejercicio total de la soberanía del pueblo organizado como el pueblo. Realmente el ejercicio del cabildo en formas de participación son muy interesantes. Hay una norma de frente al tema de cómo implementarlo, pero vos pillas que la institución lo promueve muy poco o lo promueve para temas muy superfluos. No le da como que todo el impacto que podría tener. Y lo otro es que curiosamente el cabildo también es como la herencia que dejaron los pueblos nativos a nuestro modelo constitucional y de organización estatal. O sea, el cabildo viene de los pueblos nativos, viene de nuestras comunidades indígenas. Yo pertenecí cuando era joven, pues cuando estaba adolescente, estuve en una pandilla, ¿sí me entiende? Entonces las pandillas de allá abajo eran enemigos de nosotros, pero cuando coincidimos abajo en la protesta, pues cuando un momento a otro estábamos comiendo en la olla y esperando el plato del otro que supuestamente era el enemigo de nosotros y el otro pues como que bueno y nosotros porque es que estamos peleando. Entonces todos como que coincidimos en que no hay que sacar esto adelante y pues comenzamos a colaborar y ahora lo más bonito que se acabó esa frontera. Hoy en día esa frontera no existe, una frontera donde habían puesto rejas para que nadie cruzara para acá ni nosotros para allá y hoy en día poder ver que la gente allá está haciéndole durísimo al progreso del sector y que no se ha vuelto a escuchar así como antes era el plomo por todo lado, nada, acá en Belén tampoco. Hoy en día uno ve que ya los pelados de allá como que arman sus parches y se parchan ellos allá abajo y entonces eso fue lo más bonito y ver que todos nos colaborábamos, éramos como una familia, todos nos cuidábamos. Reconocer es el palíndromo más largo del español, reconocer, se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, eso es un palíndromo y tiene todo el sentido porque para reconocer hay que ver de aquí para allá y de allá para acá y cuando reconocemos nos damos cuenta de lo que somos y somos también es palíndromo, o sea el mensaje es claro güey, somos lo mismo, no importa que este marica sea vegetariano, que este marica sea carnívoro, que este marica sea marica, que este... no hueón, estamos todos aquí en el ejercicio de la ciudadanía y ahí era lo bonito porque era de cómo nos reconocemos desde nuestras diferencias pero en una misma ciudadanía, entonces ahí vuelvo al tema del cabildo, parte del ejercicio cuando empezamos con el cabildo era reconocer, entonces decir mira ya sabemos que hay un qué, pensemos en un cómo, un cómo que nos permita reconocernos a todos, entonces necesitamos que sea un cómo que le dé la voz a todos, esto es polifónico, todos tienen que hablar, no más mecenas, no más líderes, no más caudillos, no, 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 primero, reconozcanse, segundo, démonos cuenta de qué es lo que estamos hablando, hagamos esa agenda polifónica de cuál es realmente la transformación que queremos y de ahí para allá empecemos a hacer un camino de trabajo, fortalece la ciudadanía desde la participación en la democracia directa, no espere que venga un marica a salvarle la vida, a una vieja decirle que usted es el mejor del mundo y venga yo lo arreglo, no, parce, hágalo usted, usted qué puede hacer, ah, que no pueda haber mucho, pero marica, el mejor lugar para salvar el mundo es su cuadra, empiece con lo que pueda. Acá lo primero que hicimos fue postularnos para la Junta de Acción Comunal, es muy importante porque ahí llega donde usted va a estar en el Comité de Planeación de Ucomuna o de su localidad, entonces yo creo que hay que incidir en espacios donde nosotros tengamos verdadera participación y meter proyectos y propuestas que sean viables para la comuna y tratar de hacerlas en comunidad. Obvio va a haber mucha gente que no, que usted está loco, que no, pero usted tiene que seguir y hacerle y convencer a la gente de que el trabajo y con la perseverancia puede hacer cualquier cosa. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros acá hoy en día, gracias a Dios, a poco de cumplir un año de estallido y a poco de recibir la Junta, podemos decir que ya hemos logrado cositas buenas acá, inclusive hoy está en una reunión con la comunidad y viendo sobre el deslizamiento que había allá, que por años la gente hablaba sobre el deslizamiento porque nunca había hecho nada. Hoy en día ya están en contratación para comprar las viviendas y arreglar el deslizamiento que durante años ha estado ahí, entonces sí se pueden hacer las cosas y nada, peleando y luchando como se debe hacer y con la mayor disposición, con la mayor disposición de hacerlas y resistencia. O sea, a la larga yo no creo que la idea del estallido haya salir a destruir la noción de Estado, no, era cambiar las visiones de gobierno, o sea, sí creemos que el Estado Social de Derecho funciona y puede funcionar, pero con políticas de gobierno más reales, más ajustadas a lo que la comunidad necesita y que en ese caso el papel del líder comunitario puede ser eso, que sea esa tuerca que apriete, ese destornillador que ajuste, ¿sí me entiendes? Ese ejercicio que encamine. Pues con las elecciones, primero las que ya pasaron, que fue el 13 de marzo, pues yo creo que mucha gente se siente representada y con el pacto histórico, nosotros personalmente con don Alberto Tejada, el Cucho del Canal 2, no solamente porque estuvimos con él en la campaña, sino porque él logró que se escuchara la voz de nosotros, porque mostró lo que en realidad estaba pasando y los ideales que él tiene al querer, él ser un buque rompehielo, como él lo dice, de que nosotros participemos, porque nos ha dado abiertamente la participación, para que nosotros incidamos en espacios políticos y aprendamos de ellos, yo creo que sí estamos bien representados y que vamos a hacer un trabajo muy bueno en el Congreso, desde el territorio como debe ser, no desde arriba en oficina, sino desde acá en el territorio caminando con la gente, hablando con la gente. Creo que el estallido valió la pena, sí, claro, lo que digo, no se fracasa si existe un comienzo, costó mucho más de lo que debería, no es justo que tantos jóvenes hayan muerto, que tantos jóvenes hayan sido agredidos, que tantas familias hayan sido afectadas por el deseo loco de poder de algunos cuantos. Creo que es un llamado histórico el que nos hizo el estallido a aprender a solucionar nuestros problemas, a aprender a transformar, pero sobre todo a hacernos responsables de ese cambio social. Hay que participar, la vuelta se hace participando. Uf, toda la vida, toda la vida valió el estallido. En estos momentos hay muchos procesos que están activos, que en el momento no hablan de ellos, pero yo sé que más adelante van a dar mucho de qué hablar y todos los líderes y todas las personas que estuvieron en el estallido que siguen aún trabajando y, como le digo, en unos con fundaciones, haciendo cosas comunitarias, otros en lo político, pero el estallido duró mucho y abrió mucho los ojos y acabó con las estructuras que habían de falsos líderes, que solamente aprovechaban para el beneficio de ellos. Y hoy en día ver que hay muchas personas que en verdad quieren que esto cambie y que salga adelante. O sea que el estallido valió la pena, toda la vida lo va a valer. Y hoy en día ver que hay muchas personas que están ahí, un poco más rápido y que hay una vida, uno, dos, tres, esto muriera para mirar. Y hoy en día ver que hay muchas personas que están ahí, ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!